Hoy nuestros salones de clase se encuentran vacíos y nuestros maestros que en ocasiones hacen de padres, mentores, confesores o médicos tuvieron que reinventarse y crear una nueva rutina. Tuvieron que vencer sus miedos para permitir que nosotros, sus alumnos, superáramos nuestros letros. Entraron a un mundo digital donde cambiaron el cigarrón por el computador. Gracias por transformarse en medio de la adversidad y seguir despertando nuestra creatividad y la de nuestras familias. Gracias, porque aunque todo se detenga, nuestros aprendizajes continúan, mientras tú también cuidas de tus seres queridos. Gracias por seguir con nosotros en este barco remando. Hagamos lo que esté a nuestro alcance, Dios hará el resto. Recuerda tus fortalezas, te queremos sano, la paciencia todo lo alcanza. Los extrañamos y queremos. Un abrazo en la distancia.